y no se va rápido no tú nomás agárrate bien no pasa nada como estamos pues ahorita nos levantamos temprano soy con don alejandro saludos desde guadalupe nos comentó el que hay un lugar que bueno se cuenta que hay apariciones así como que de personas niños y que mucha gente pues ha salido así que corriendo nos dijo nos dio la invitación de lo a grabar de documentar y pues accedimos accedimos a ver qué procede qué pasa y a ver si nos aparece un el niño no nos aparece el niño claro está que esas apariciones recurren en la noche me dice la gente de ahí del pueblo que han visto cosas a ver si echamos una vueltecita ahí adentro vamos a darle vamos a ver qué procede y a ver si llegamos llegamos sanos y salvos y ahí murió una persona no aquí le vienen a hacer misa cada 3 de mayo sube toda la gente hacerle si? hacerle misa se reúnen aquí todos aquí vienen haciendo misa todo como una pequeña iglesia si pero ya lleva desde 1957 una persona que la subió hasta acá y ya empezó a cada año hacerle una misa el 3 de mayo ya subió toda la gente para acá y cabe mencionar que como en cada pueblo tiene una gran historia esta sin duda alguna fue muy conmovedora y muy triste al saber lo que pasó en este lugar según cuenta la gente que hubo unos 15 años y al parecer vio a su novia con otro bailando y yo creo de ahí fue el se resintió se resintió porque si estaba joven el chavo no joven pero si falleció y fue en el mismo en la misma fiesta agarró sus cosas y se vino no hasta el otro día según hasta el otro día fue un fin de semana estaba joven el amigo sinceramente una triste historia al escuchar como fue el caso de este chico la verdad yo dudaría mucho hacer ese tipo de acciones no se ustedes sinceramente algo muy pero muy perturbador hay una iglesia que tiene más de 100 años quiere decir que es a lo mucho en una etapa de la revolución fue construida entonces por algo me agradó este pueblo porque tiene mucha historia en la cual por lo que me comentan fue en la revolución mexicana entonces igual ahorita vamos a ver el permiso para entrar ejemplo que dice que tiene más con el tiempo de 100 años si, 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 si entonces de cuenta te digo, desconozco yo el dato real cuanto es el tiempo que ella tiene aquí edificado este templo y algo que nos comentaba era que aquí era el pasadero de la ruta comercial de los zapatistas si, de los zapatistas y en este caso como está la ciudad de Querétaro para acá y la ciudad de México para acá entonces este era un curador comercial donde pues circulaban mucho este los comerciantes igual los ejércitos cuando había algún una guerra un movimiento, si entonces esta, bueno, la Comercia si tiene una gran historia porque fue parte de importante de la revolución, no? si, si, de hecho pues aquí el casco de la hacienda que está aquí ahí todavía hay marcas de de las batallas que hubo de en esos tiempos de la revolución, de la independencia pues ahí el casco de la hacienda todavía tiene los impactos de de esas de las balas que en ese tiempo pues se dieron y bueno, la Comercia se llama Guadalupe Guadalupe Sentiel Sentiel, y a ese nombre a que se debe? mira, bueno se dice que anteriormente cuando los hacendados los dueños de la hacienda ellos tuvieron una hija que se llamaba Guadalupe Sentiel pero él fue una persona digamos que ayudó mucho a la a la gente necesitada entonces pues en base a ese apoyo y el cariño que la gente le tuvo por eso decidieron ya después ponerle Guadalupe Sentiel que homenaje no recuerdo como se llamaba él pero este en base a ella se le puso ese nombre si, si, más que nadie y te digo sobre todo pues ahora sí que bueno, una parte importante aquí de la comunidad es que la gente que nos visita se va con un buen sabor de boca de que la gente de aquí es muy es muy amable o sea consciente y sobre todo este hospitalaria también yo pienso que cada pueblo tiene una historia diferente que contar y que pues ahora sí hay que conocerse otros lugares en el cual pues te va pues sin duda alguna te va a interesar un poquito más en ese aspecto algo que sí me pude ver notado es que sí la gente es muy amable o sea te habla te te saluda te hace sentir como si estuvieras en su casa entonces sin duda alguna este pequeño recorrido no fue de mi plan fue un momento rápido que tuve que tomar y pues bueno por algo pasan las cosas se me hace interesante se me hizo muy cool y pues prácticamente es una información muy adecuada ahorita vamos a irnos a ver si nos dan chance de grabar ahí en la hacienda entonces pues vamos a darle espero que te esté usando este vídeo chau y a continuación estamos dentro de lo que es la hacienda del casco donde sí lleva mucho tiempo ya construida cerca del año de 1852 o sea que prácticamente tiene mucha historia y por la cual nos decía nuestro amigo que sin duda alguna hay muchas marcas de balas o de agujeros que dejaron en la revolución es muy interesante saber ese tipo de cosas porque es la historia de nuestro país y que sobre todo nos debemos sentir orgullosos de que cada pueblo tiene una gran historia este lugar sinceramente me fascinó me encantó porque tiene una de las actividades más interesantes que no sé si tú lo has oído pero que nuestro amigo nos va a explicar él se llama Roberto bueno nos encontramos con el señor Roberto el encargado que cuida este lugar ¿verdad? este como vemos hay caballos aparte de ser montados que otras actividades realizan aquí hay caballos para jugar polo caballos para salto y montarlos hasta sacarlos a trabajar y aquí en el torneo cuando se trata de jugar el torneo de polos que es más o menos como el juego de fútbol que nos estaba explicando si se componen los equipos de cuatro jugadores cada equipo cuatro jugadores y como se con un mazo o como? con un mazo el debe ser al bardón para como si en vez de si ella echarla se llama al bardón y también están las porterías está porterías tiene que pintar el campo idéntico casi al partido de fútbol nomás que se compone de cuatro jugadores aquí nada más y de caballos y de caballos igual se marca las faltas los fouls todo si también hay tiros libres penaltis todo ahí y bueno la pelota dice que no es como la pelota normal es una pelota de así como de hueso de hueso y por ejemplo el ganador que gana el torneo que le dan no se hay un premio hay trofeos hay trofeos igual como un partido de fútbol ah ok y esto cada cuando se realiza esto es más de una temporada de que no llueve es cuando hay de juegos de polo y usted ha jugado poco pero si y ha metido un golazo si eso si uff vaya que interesante fue saber esa actividad y lo más increíble fue saber la historia de este lugar y los años que lleva esta es la hacienda del casco bueno y en estos momentos nos acercamos a lo que es una pequeña cueva que está aquí esa entrada bueno lo que nos han estado contando es que hay luego las personas que vivían antes en esta región lo que es la revolución ahora si ya saben las historias que se encuentran que todos el dinero que ellos recaudaban o el oro todo eso pues se recaudaba bueno los que escondían en esa cuevita lo que marca la leyenda en esta en este pueblo es de que mucha gente ha ido en busca de eso y si no me equivoco cada 3 de mayo se abre según lo que es la algunas capas de tierra o montañas y que tienes cierto tiempo para pasar e ir por ese dinero y que si no logras salir en ese tiempo pues prácticamente te quedas encerrado ahí dentro pues si es algo aterrador bueno no aterrador es como que algo muy este escalofriante se puede decir en el cual pues pues mucha gente por lo mejor por la ambición de tener ese tesoro o algo o dinero o lo que esté dentro pues se queda se queda ahí por lo que cuenta la leyenda me encantaría entrar ahí estaría genial pero lo que nos cuentan es que no nos podemos acercar mucho porque hay muchas colmenas está muy padre fue algo interesante que a mí me me encantó saber de este lugar y ya más o menos había escuchado historias así de que hay montañas en las cuales tienen dinero dentro de y que es una cueva muy profunda y que pues tiene cierto tiempo para entrar y ahora sí recolectar todo ese dinero o todas esas monedas oro o este o tesoro que esté dentro no y pues ahora sí que algunas personas han salido algunas personas han quedado dentro eso lo vi mucho en lo que es la peña de Bernal lo escuché pero ahorita nos estamos viendo en una pues una pequeña cuevita que no es tan conocida pero que pues ahora sí ahorita lo conocen se me hizo cool se me hizo interesante documentar esto cada cosa que no pueden contar en cada pueblo y que sin duda alguna te sorprenderá wow vaya cueva espero que la verdad te haya interesado es un dato muy interesante pero ahora se viene algo pues algo aterrador que nos contó un gran amigo mi nombre es Bernardo Álvarez Romero soy dueño de aquí del terreno de aquí donde estamos este aquí contamos con una construcción que se hizo el siglo antepasado que es una noria un pilón donde encontraban el agua para los animales eh pues esto me quedo por herencia de mi papá en cuestión aquí de la construcción antigua que tengo aquí que es una noria le nombramos noria y pues aquí platican los vecinos que han visto cosas raras de de este el que ven un bulto que ellos dicen que es el muerto que anda ahí navegando pero el señor ese que platico que trae unas varas me digo que es un espíritu que anda penando aquí pues ahora sí que yo nunca lo he visto para poder asegurar de que si existe ese espíritu o que anda por aquí y es lo único que que se ha visto aquí con con los vecinos y algunos que han venido a acampar aquí dicen que oyen ruidos ruidos raros pero pues yo todo mi vida me he quedado aquí nunca he visto cosas diferentes a las del día y del día y a conclusión de todo esto que pasamos el día de hoy me voy con un gran sabor de boca porque pues la gente se portó muy amable conmigo medio su techo y cuando me les dije que hacía videos les interesó contarme este sobre la historia de su pueblo algo muy interesante porque pues ahora sí estuvo dentro de acontecimientos como la revolución mexicana y pues es algo muy padre aparte de que dome un caballo eso es muy cool así que pues en lo personal con lo de la casa embrujada pues deben ser suposiciones ciertas o no ciertas que solamente son las experiencias que las pueden contar las personas que han estado en este lugar si tú quieres vivir la experiencia de ver si es cierto o no el señor te va a estar atendiendo con toda la amabilidad del mundo yo me despido que este video te haya gustado puedas compartirlo con tus amigos y te puedas suscribir de mi parte sería todo pasenla rico pasenla chido y que el covid no me los contagie sí